En esta asamblea abierta que queremos hacer, nuestro objetivo era básicamente hacer un balance de actividad desarrollada por el Colectivo de Comunidad de Izquierda Unida en estos últimos años, tanto en el Ayuntamiento como en la Olimarca, lo que son las instituciones de carácter local, como también las actuaciones que más llevan a cabo en la calle. Somos un movimiento político, pero también somos un movimiento social y nuestra actividad va ineludiblemente ligada a la actividad en la calle. Yo fui elegido, soy Daniel Ruiz, fui elegido hace pocos meses por los compañeros de la Asamblea de Alojar como coordinador local y me va a tocar la parte de las actuaciones que hemos llevado a pie de calle. Entonces voy a enumerar prácticamente todas las actuaciones, las huelgas, las manifestaciones en las que hemos tomado parte o hemos apoyado desde el Colectivo de Izquierda Unida y luego mis compañeros Jesús y José Miguel, que es hora de presentarlos, ya los conocéis, son los concejales en el Ayuntamiento y consejeros como alcales, pues hablarán más de la parte institucional. Comienzo pues enumerando un poco la tarea que hemos llevado a cabo estos últimos años. En junio de 2011, recién iniciada la legislatura, acudimos a la convocatoria de la marcha anual por desmantelamiento del polígono de tiros de Valdenas. Sabéis que todos los años hay una convocatoria de marchas pacifistas, ecologistas, políticas, etc. y muchas organizaciones acudieron a esa marcha y como todos los años nosotros como siempre estuvimos presentes. Durante la campaña electoral de las generales del ITN, contamos en Tarazona con la presencia de los candidatos de la izquierda de Aragón, que fueron Jesús Juste por parte de Chintarra Bonista y de Álvaro Sanz, que fue candidato por Izquierda Mila. Ambos se terminaron recientemente en el cargo, era de la puerta al que se llegó y pudimos contar con ellos durante la campaña electoral. Unos pocos meses después comenzamos la legislatura y el 29 de marzo se convocó una palabra general, que convocada por los sindicatos únicamente, y los miembros del proyecto de convergencia estuvimos también con los piquetes. El 4 de junio convocamos, como en anteriores años, la misma marcha protesta por el desmantelamiento del polígono de tiro. Pasado el mes de junio apoyamos los encierros del personal de la Marea Verde, en los centros educativos de aquí de Tarazona, y también acompañamos a los compañeros de Marea Verde y de sindicatos en las manifestaciones de apoyo a la educación pública y contra los reportes que nos regalaba el gobierno del ministro. El 23 de junio organizamos una mesa informativa en el paseo acerca de los reportes, y la verdad es que fue bastante bien, la gente se animó a acercarse y informarse. En septiembre de 2012 formamos parte de la Asamblea Ciudadana, que alumbraría la creación de la Cumbre Social de Tarazona, y al poco tiempo esa misma Asamblea de Cumbre Social daría lugar a la plataforma Estos de Socios de Tarazona. Desde el principio hemos estado trabajando dentro de las dos plataformas, tanto en la Cumbre como en Estos de Socios, y la verdad es que los resultados han sido muy buenos en ambas plataformas. En Estos de Socios hay resultados muy buenos, alrededor de una vintena de casos que se han conseguido solucionar, y la Cumbre Social ha conseguido objetivos que luego se enumerar también. Participamos también en septiembre, en el mes de septiembre de 2012, en las manifestaciones y marchas de protesta del 15S. También en septiembre fuimos a la vecinal localidad de Novayas, porque vino la consejera de Educación a inaugurar el nuevo colegio, y bueno, pues fuimos a dar la bienvenida como se merecía. En la web general del 14 de noviembre, también acompañamos a los trabajadores con aniquetes informativos en la lucha contra la reforma laboral y los reportes sociales del Partido Popular. El 16 de febrero de 2013 participamos en Zaragoza Capital en una manifestación organizada por las plataformas Estos de Socios, y un día después, el 17 de febrero, lo hicimos en la manifestación en Zaragoza de la Marea Verde, en defensa de la sanidad pública. El 10 de marzo del pasado año, nos sumábamos a la manifestación contra el paro, por una defensa social y participativa, que fue convocada por la Comunidad Social a la Comunidad Social, en la que formamos parte. El 24 de marzo, junto a miembros de Marea Verde y demás compañeros de la Comunidad Social, hicimos una recogida de firmas en las calles, y esta fue una de las acciones que más contento estoy de haber trabajado en ella, junto con los demás compañeros, porque era una recogida de firmas para evitar que se eliminaran ciclos formativos en el distrito de aquí de Tarazona. Entonces, una respuesta masiva por parte de la ciudadanía en Tarazona, en apenas un fin de semana hubo más de mis distintas firmas recogidas, y eso sirvió para que a nivel político alguien moviera teclas y al final esos ciclos formativos no se retiraran. Durante los meses de febrero a junio, estuvimos, junto con los compañeros de la Comunidad Social, bastantes miembros del colectivo de Comunidad Social, y en la Comunidad Social, estuvimos dando unas charlas por los barrios de las asociaciones de vecinos de Tarazona y en algunos pueblos de la comarca, pues hablando un poco de las políticas neoliberales, hablando de los recortes, de a qué nos conducía este tipo de política de recorte, tanto en lo laboral, en lo social, en lo económico, en la sanidad, en la educación, etc. El 12 de junio participamos en una charla de debate en la calle, en la Plaza de San Francisco de Tarazona, y posteriormente hubo una manifestación, que sin ser demasiado masiva, sí que es verdad que, bueno, por lo menos se contacta con gente que ves que otras veces ha estado pasiva y tal, y bueno, pues, pues parece que la gente empezaba a reaccionar un poco en Tarazona. El 27 de junio organizamos una mesa de recogida de filmas en el paseo también, exigiendo la dimisión del gobierno de Tarazona. El 30 de septiembre de 2013 participamos en una marcha en defensa de los acuferos del Moncayo y en defensa también de los derechos de los recantes tradicionales, frente a las agresiones medioambientales en la cabecera del río Cocha. En el septiembre de 2013 también apoyamos las bolgas de estudiantes contra la LOMCE y exigimos la dimisión del ministro Verde. El 27 de octubre de 2013, la Asamblea Provincial de Zaragoza, Izquierda Unida, eligió a Jesús García como coordinador intercomarcal, compañero, de la provincia de Zaragoza. El pasado noviembre nos sumamos a la manifestación del día 23 bajo el lema Salvemos las pensiones, salvemos lo público y salvemos las personas, organizada junto a compañeros de cumbre social y la humanidad ciudadana. El pasado 12 de diciembre organizamos la charla La fractura hidráulica envenenando nuestro futuro, que impartieron geólogos de la Universidad de Zaragoza y compañeros de la plataforma ciudadana de Zaragoza sin captura. El 1 de junio ponemos a convocar la 27ª marcha mal contra el código nativo de las barras de las partenas. El 2 de junio, tras el anuncio de la dedicación del anterior monarca, convocamos una manifestación frente al ayuntamiento, exigiendo un referéndum sobre el modelo de Estado, en el que nuestro grupo apuesta por superar el gran agronismo de la monarquía y establecer un proceso constituyente que dé lugar a una República Federal, Social y de Derecho. El 22 de marzo, el 22M, en las marchas por la dignidad, fue la manifestación que yo recuerdo, y mía que llevo muchas, más multitudinaria a la que he acudido, y desde Tarazona salió fletado un autobús que fue lleno, hasta Madrid, organizado por la Unión Social. Pero el colectivo, desde luego, fue un agente muy importante en que ese flete de autobús fuera adelante. El 29 de abril, también en esta sala, quería decir, en la sala albiana, preparamos una asamblea abierta sobre la revolución democrática y social, donde nuestro compañero y portavoz del Ayuntamiento, Jesús García Osón, y el coordinador de Izquierda Unida de Aragón, Adolfo Barrena, conversaron y debatieron con los asistentes sobre alternativas económicas, institucionales y políticas sociales, para profundizar en un sistema más democrático dentro de la campaña de Izquierda Unida, con una revolución democrática y social. El 20 de marzo, también en la sala albiana, organizamos una charla-cologio en la que contamos con la presencia de Patricia Luquín, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, para hablar del derecho a decidir de las mujeres y de la calidad de derechos y libertades que había traído la afortunadamente retirada Ley de Aborto de la Aragón. A mediados de mayo, fui elegido por mis compañeros en la Asamblea para ser el coordinador local de nuestra coalición. El 30 de junio de 2014, participamos en una manifestación contra el genocidio cometido por el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Y estamos preparando una charla, que falta por concretar la fecha, con un compañero de Aborto, que fue de verdadista internacional allí a Palestina, para que nos cuente su experiencia y que nos informe un poco más de cómo está la situación allí. Y ya os anunció que el próximo 29 de octubre estamos organizando una charla a la que hemos invitado a un economista de ATAC. Es un grupo de economistas que plantean alternativas al modelo de unión liberado y liberante en la mayoría de economistas que regulan o que tienen las alternativas por el mando económicamente del día. Y eso, os invitaremos a todos y será, calculo, que a las siete y media de la tarde y el próximo día 29 de octubre. Pues estas, más o menos, son las actuaciones, las manifestaciones, los movimientos que ha venido realizando en los últimos años el colectivo izquierdo de unidad, en toda la zona. Y ahora, pues, en Arasa.